Muchas de las obras que me ha tocado realizar siguen vigentes y eso es lo que aspira un arquitecto y eso es lo que aspira El arquitectónico está destinado siempre para alguien con un propósito determinado con un estado de ánimo especial y es lo que el arquitecto debe analizar a profundidad el usuario, el que va a ocupar ese espacio Entonces dije, bueno, esta ya es una meta interesante para México rescatar los Juegos Olímpicos en su dualidad cultural y deporte Teníamos que impartar el día Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.